Bienvenidos a una nueva entrega de Parque News. En esta edición te mantendremos al tanto de las novedades del parque. Aquí te contamos lo más destacado de la semana 27 en Parque Sofnolim. Nuestros niños y niñas de semilleros de robótica Macía han completado exitosamente su primer proyecto de ensamblaje de robots y programado su primer código para realizar pruebas de funcionamiento. Esta experiencia fascinante marcará el inicio de grandes logros tecnológicos. En una nueva sesión de Emprende Tech, nuestros emprendedores trabajaron en la formulación de imágenes mediante inteligencia artificial. Este avance, por supuesto, fortalecerá su presencia en línea y mejorará la calidad de sus landing page y brochures. Y finalizamos la semana con nuestros emprendedores participantes del vuelo por la aceleración empresarial, quienes exploraron la generación de modelos de negocio y comprendieron la importancia de estos en la gestión de sus emprendimientos. Además, dirigenciaron el modelo Business Canvas, que les permite visualizar y estructurar de manera efectiva los componentes claves de sus empresas. Gracias por acompañarnos en este viaje de innovación y crecimiento y no te pierdas la próxima edición de Parque News para seguir descubriendo más logros y avances de nuestra comunidad.